Bueno, y la reina de las noticias, que nos cuenta que nos tiene para hoy. Como es el costumbre, con mucha información, tenemos una exclusiva de Noticias Univisión con el padre de esta doctora colombiana que fue hallada culpable, que hoy pudiera también ser condenada a cadena perpetua, así que muy pendientes, un testimonio muy interesante. Así que tengo eso y mucho más, por supuesto, en el segmento de Noticias. Así que me retiro. Feliz lunes a todos. Y muchas gracias. ¡Qué le da, muñeca! Oigan, y también fíjense que nos vamos a tener toda la información de lo que pasó. Lo único que tú quieres es que yo te traiga el huévere, llueva, se caiga el cielo y truene. Lo único que tú quieres es que yo te traiga el huévere. Muy bien, Luisito, qué felicidad que estás aquí con nosotros. Oye, ah, mi Jimena, oye, no, pues es que tenía que venir a agradecerte a ti que fuiste a visitarnos a Los Ángeles y a toda nuestra gente de Los Ángeles, ¿verdad? Que compartimos contigo. Muy bien, muchas gracias. La frase del día, dada. La frase del día, ahí les va rápidamente. Gente, el pasado ya se fue, el futuro aún no llega, lo único que tenemos es el presente y hay que vivirlo al máximo. Muy bien, gracias, Luisito. Me voy, un aplauso para mí solo, gracias. ¡Bravo! Oiga, tenemos el huracán Rachel con vientos máximos sostenidos de 75 millas por hora. En su trayectoria se va a ir debilitando hasta convertirse en una baja presión. No va a afectar lo que son las cosas de Baja California. También tenemos tiempo severo para Colorado, Wyoming, Utah, Idaho, Oregon. Se puede acumular de una a dos pulgadas de lluvia, vientos que pueden estar entre los 30 y 40 millas por hora. Denver tiene lluvia en un 60%, una temperatura máxima de 73. Tenemos también lluvia para el este porque tenemos humedad procedente del Golfo de México que va a estar afectando desde la Florida hasta las Carolinas. Se puede acumular de una a dos pulgadas de lluvia también. Incluso tenemos avisos y alertas de inundaciones locales y repentinas en alguno de estos sectores, así que hay que tenerlos presente, por supuesto. Atlanta tiene lluvia en un 50%, una temperatura máxima de 76. Y bueno, continuemos con más, ¿no es cierto? ¿Qué nos tiene por allá quién? A ver, Willy. Lo único que tú quieres es que yo te traiga el weather, weather. Llueva, se caiga el cielo y truene. Lo único que tú quieres es que yo te traiga el weather. A ver. Jamás me voy a aprender esta historia. La frase positiva es, qué bueno que viniste hoy y usted, qué bueno que vino hoy. ¿Ok? Eso es lo más positivo que he encontrado hoy. Usted. Ay, Dios. Bueno, hoy tenemos tiempo severo para Wyoming, Colorado, Utah, Idaho, Oregon. Se puede acumular de una a dos pulgadas de lluvia, vientos de 40 a 50 millas por hora. Tenemos lluvia para Denver en un 60%, una temperatura máxima de 73. La lluvia para el este continúa desde la Florida hasta las Carolinas. Se puede acumular de una a dos pulgadas de lluvia. Y tenemos algunos avisos alertes de inundaciones repentinas para que los tenga en cuenta. Atlanta tiene aproximadamente un 50% de lluvia, una temperatura máxima de 76 grados. Y aquí les dejo mi Twitter para que envíen sus frases del día, no importa cuál sea, hay que empezar positivos. Chicos, continúen ustedes. Vio presentación, vio todo. Pero por otro lado, miren nada más quién está cumpliendo años. ¡Ninel Conde! Aquí la vemos, una foto muy oscurita, pero... Claro que sí, claro que sí. ¿Cuántos veces tiene ya? Poquitos. Oigan, William Levy, como les dije, ya está llegando aquí a casita, así que escriban usando el hashtag William en The App, porque lo voy a tener aquí en el rincón social para leerle todos los mensajes. Ahora seguimos con las noticias. ¿Puedo estar acá cuando venga William Levy? Creo que vamos a poner una seguridad ahí. Pamela, por favor, por favor. Usted, siento que algo me está dando. ¡Aire, aire, aire! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Muchachos, ya regresamos! ¡Mírala, sírala! A la casa más feliz de la televisión hispana. ¡Mírala! A quedarle las... Jimena perdió su cartera cuando fue a Los Ángeles. ¡No! Mira, la verdad, si les contaré esto. Cuéntanos un poquito. Me vine a dar cuenta antes de montarme al avión y obviamente quería ver a mi hijo en la noche y me iba a perder el vuelo. Me puse a llorar en el counter del aeropuerto. Le decía yo, señora, perdí mi cartera con mi licencia, mis tarjetas de carnetas. Pero no me importa, nomás quiero montarme en el avión para poder ver a mi bebé en la noche. ¿Saben cómo? Está hablando del bebé de 18 años. Le dijo, ella, le dijo, ¿sabe qué oficial? ¡Gugulieme! ¡Gugulieme! Pero yo quiero saber cómo tú pudiste hacer, cómo te montaste en ese avión sin tener ningún tipo de identificación. Bueno, te hacen como una especie de background check. Obviamente te preguntan con quién vives, tu dirección, toda tu información. El problema que era que faltaban unos 30 minutos para abordar el vuelo. Yo dije, lo perdí hace un momento hasta que tú sientas que se te pone todo como nublado. Pero bueno, hasta lloré. Si alguien se vio llorando en el aeropuerto no fue por William Levy. ¡Atención! ¿Qué pasó? ¡Atención! ¿Llegó? ¿Llegó? ¡Ha llegado! ¡Ay, no! Usted no lo crea, señores. ¿William? ¡William Levy ya llegó a los estudios! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Pero no! ¡Tranquila! ¡Máte! ¡Míralo! La oportunidad con mucho gusto. Desde Paraguay. Dice, gracias por traer a William Levy. Mira, Levy Luz dice, tus fans listas siempre para apoyarte en todos los proyectos. Te mando muchos besos desde Colombia. Muchas gracias. Ok, otro Willy dice, eres un actorazo como pocos, deseando verte en los últimos trabajos toda la suerte del mundo que te mereces. Gracias, gracias. Mira, te amo, te admiro mucho. ¡No, no, no! ¡No, no, no! El rincón social para leerle todos los mensajes. Ahora seguimos con las noticias. ¿Puedo estar acá cuando venga William Levy? Creo que vamos a poner una seguridad ahí. Pamela, por favor, por favor. Se siento que algo me está dando más práctico. ¡Aire, aire, 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 aire. Muchachos, ya regresamos. ¡Mírala, mírala! A la casa más feliz de la televisión hispana. ¡Mírala! A quedarle las... Jimena perdió su cartera cuando fue a Los Ángeles. ¡No! Mira, la verdad, si les contaré esto. Cuéntanos un poquito. Me vine a dar cuenta antes de montarme en el avión y obviamente quería ver a mi hijo en la noche y me iba a perder el vuelo. Me puse a llorar en el cánter del aeropuerto. Le decía yo, señora, perdí mi cartera con mi licencia, mis tarjetas de crédito, todo, pero no me importa. Nomás quiero montarme en el avión para poder ver a mi bebé en la noche. ¿Saben qué? Está hablando del bebé de 18 años. Le dijo, ella, le dijo, ¿sabe qué oficial? ¡Gugulieme! 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 Pero yo quiero saber cómo tú pudiste hacer, cómo te montaste en ese avión sin tener ningún tipo de identificación. Bueno, te hace como una especie de background check, que obviamente te preguntan con quién vives, tu dirección, toda tu información. El problema que era que faltaban unos 30 minutos para... ¡Buen aplauso para ti! ¡Buen aplauso para ti! Bueno, y la reina de las noticias que nos cuente que nos tienen para hoy. Como es el costumbre, con mucha información, tenemos una exclusiva de Noticias Univision con el padre de esta doctora colombiana que fue hallada culpable, que hoy pudiera también ser condenada a cadena perpetua, así que muy pendientes, un testimonio muy interesante. Así que tengo esto y mucho más, por supuesto, en el segmento de Noticias. Así que me retiro. ¡Feliz cumulis a todos! ¡Muchas gracias! ¡No me quiero la muñeca! Oigan, también fíjense que nos vamos a tener toda la información de lo que pasó. Muy bien, Luisito. ¡Qué felicidad que estás aquí con nosotros! Oye, ah, mi Jimena, oye, no, pues es que tenía que venir a agradecerte a ti, que fuiste a visitarnos a Los Ángeles y a toda nuestra gente de Los Ángeles, ¿verdad? Que compartimos contigo. Muy bien, muchas gracias. La frase del día, ¿verdad? La frase del día, ahí les va rápidamente. El pasado ya se fue, el futuro aún no llega, lo único que tenemos es el presente y hay que vivirlo al máximo. Muy bien, gracias, Luisito. Un aplauso para México, gracias. ¡Bravo! Oiga, tenemos el huracán Rachel con vientos máximos sostenidos de 75 millas por hora. En su trayectoria se va a ir debilitando hasta convertirse en una baja presión, no va a afectar lo que son las cosas de Baja California. También tenemos tiempo severo para Colorado, Wyoming, Utah, Idaho, Oregon. Se puede acumular de una a dos pulgadas de lluvia, vientos que pueden estar entre los 30 y 40 millas por hora. Denver tiene lluvia en un 60%, una temperatura máxima de 73. Tenemos también lluvia para el este porque tenemos humedad procedente al Golfo de México, que va a estar afectando desde la Florida hasta las Carolinas. Se puede acumular de una a dos pulgadas de lluvia también. Incluso tenemos avisos y alertas de inundaciones locales y repentinas en alguno de estos sectores, así que hay que tenerlos presentes, por supuesto. Atlanta tiene lluvia en un 50%, una temperatura máxima de 76. Y bueno, continuemos con más, ¿no es cierto? ¿Qué nos tiene por allá? ¿Quién? A ver, Willy. Lo único que tú quieres es que yo te traiga el weather, weather, llueva, se caiga el cielo y truene. Lo único que tú quieres es que yo te traiga el weather. A ver. Jamás me voy a aprender esta historia. La frase positiva es qué bueno que viniste hoy y usted qué bueno que vino hoy, ¿ok? Eso es lo más positivo que he encontrado hoy, usted. Ay, Dios. Bueno, hoy tenemos tiempo severo para Wyoming, Colorado, Utah, Idaho, Oregon. Se puede acumular de una a dos pulgadas de lluvia, vientos de 40 a 50 millas por hora. Tenemos lluvia para Denver en un 60%, una temperatura máxima de 73. La lluvia para el este continúa desde la Florida hasta las Carolinas. Se puede acumular de una a dos pulgadas de lluvia. Y tenemos algunos avisos alertas de inundaciones repentinas para que los tenga en cuenta. Atlanta tiene aproximadamente un 50% de lluvia, una temperatura máxima de 76 grados. Y aquí les dejo mi Twitter para que envíen sus frases del día. No importa cuál sea, hay que empezar positivos. Chicos, continúen ustedes. Vio presentación, vio todo. Pero por otro lado, miren nada más quién está cumpliendo años. Ninel Conde. Aquí la vemos, una foto muy oscurita, pero... Claro que sí, claro que sí. ¿Cuántos veces tiene ya? Poquitos. Oigan, William Levy, como les dije, ya está llegando aquí a casita. Así que escriban usando el hashtag William en The App porque lo voy a tener aquí. Por dar el vuelo, yo dije, lo perdí hace un momento hasta que tú sientas que se te pone todo como nublado. Pero bueno, hasta lloré. Si alguien se vio llorando en el aeropuerto no fue por William Levy. ¡Atención! ¿Qué pasó? ¡Atención! ¿Llegó? ¿Atención? ¿Llegó? De Paraguay. Dice, gracias por traer a William Levy. Mira, Levy Luz dice, tus fans listas siempre para apoyarte en todos los proyectos. Te mando muchos besos desde Colombia. Muchas gracias. Ok. Otro Willy dice, eres un actorazo como pocos. Deseando verte en los últimos trabajos toda la suerte del mundo que te mereces. Gracias, gracias. Mira, te amo, te admiro mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!